Otro golazo musical con la voz principal de Treyera Jesús Cayetano Tengo un gran amor Arriba la mano, arriba la mano Que es mi ilusión Que es mi compañero, hombres y mujeres, arriba la mano, arriba la mano Porque yo la quiero La quiero Con todo mi ser Un, dos, un, dos, tres Arriba la mano, arriba la mano Treyera Jesús Vamos Treyera San que viene Estoy llorando Estoy sufriendo Chiquita, bonita Porque la quiero Te quiero, te quiero Porque la amo Arriba, arriba, arriba Eres mi vida Eres mi cielo, Jaquita Eres mi cielo Eres el aire Que yo respiro Que yo respiro Yo estoy llorando Compadrito ¿Por qué Treyera Porque la quiero, la tiro, la tiro, la tiro A ella A quien A la que está en ámbar Arriba, arriba, arriba La gente de Coca-Pampa Sabresura La gente de Maní La gente de Maní A ver, donde está la gente de Maní Un saludo para ti, madre A Amelia Cayetano Por ámbar A Silvio Solórzano Y la mano Y la mano arriba Oye Beatriz Solórzano Y la gente de Solórzano Poco el Capampa Maní Saurosura Y ahora Vamos a tres Estoy llorando Estoy sufriendo Porque la quiero Porque la amo Arriba, arriba, arriba Eres mi vida Oye Eres mi cielo Eres todo para mi flequita Eres el aire Que yo respiro Chiquilla Bonita Laquita Vamos a traer Como te quiero, mi amor Y la mano Sabrín Chiquita Uh Flaquita Bonita Como te quiero, mi amor Uh Con cariño Para la gente de Ámbara Amelia Cayetano Y para los madrinos Ámbara Julián Jesús Solórzano Oye Chiquito Y para la madrina Y ahora Jesús Solórzano Y familia Voto Jesús Oye Vamos a traer Mañana Cuando me voy Pasado Cuando me aleje Pasado Cuando me aleje Que me aleje Que me aleje De que me aleje De que me aleje Sufrirás Y me aleje Que me aleje Se frivás Mañana cuando me vaya, flaquita Venga, cuando me muera Ey, ey, ey Ya sabrás dónde me encuentro ¿O no, Ronald? ¡Claro! Mañana cuando me vaya, compadrita Llorarás, si es que digo ¿Qué va a llorar esa condenada? Estará más alegre, ¿sí o no? ¡Qué va, Ronald! ¡Qué va, compadrita! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Llega Jesús, olor, o no? Para mi madre La gente de Ámbara Oye, chiquito, niña Jesús La gente se gorecerá Mañana cuando me vaya Ey, ey, ey Pasando Cuando me ausente Yo no sé si me he querido Ey, ey, ey Sufrirás y me asamando Arriba, 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 arriba El panteo será mi pueblo El panteo será mi pueblo El nicho será mi pueblo El nicho será mi cosa Mañana cuando me pueda Ey, 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 ey Ya sabrás donde me encuentro Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Si es que estoy vivo Regresaré Si es que me muero Ya no será Me voy a ir La gente chévere La gente chévere La familia reina de Jesús Arriba Oye, rata Salud, brío Dale, duro Oye, Vicente Jesús Salud, padre Oye, oye Oye, mami Vamos a traer, vamos a traer Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor Abajo las penas, abajo el dolor Arriba la vida, arriba el amor, abajo las penas, abajo el dolor Oye, oye, oye mami, muete, muete, ahora Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cintura, cintura Vamos recibo, si se puede, si se puede, si se puede Gánale, 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 gánale ¿Dónde está la gente de mucha marca? Gente de Irupea, de dos a dos en Irupea Arriba, 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 arriba Pa, 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 ajá Ahí están los padrinos, cómo bailan, cómo bailan los padrinos, ah Para William, Jesús Solorzano, Jesús Solorzano Y para la madrera, Diana, Jesús Solorzano No para de bailar, no para de gozar No para de bailar, no para de gozar, chiquita Claro que sí, compañero Qué bonito La gente de Irupea De la madrera, de la madrera, de la madrera, de la madrera Solca, pamba, maní Hoy estamos aquí en vivo Los Ronald Leímos a los muchachos Los dulces del amor Claro, así es, al 100% bailable Sí, sí No para de bailar, no para de bailar